Antonio Arejudo dice ser el escritor de la novela. Antonio Arejudo es un tipo fenomenal, súper culto, con un cuerpo escultural y un cerebro súper bien amoblado, al que nunca he conocido, no me encontraría a conocerle algún día. Me leí la novela y me flipó, me fascinó el texto de Arejudo y tiene toda mi admiración y respeto. Ha sido un proceso muy, muy fácil, muy divertido. ¡Suscríbete al canal!